Hace 42 años que estoy viviendo acá en la calera y más preciso acá en el barrio municipal. Nosotros tenemos que caminar hasta la avenida y los días que llueve, los días que hace frío, es agotador. Nacido y criado acá en el barrio. Y antes nos tenían un poco olvidado, eran dos o tres casitas, la mayoría de los lugares acá era campo. Habían animales, estábamos todos y bueno, cada uno hizo su casita como pudo. Antes el colectivo tenía que ir a tomarlo de acá a tres cuadras. Y acá los beneficia todos por el hecho de que yo entraría más seguido en el colectivo, que no habría problemas ya cuando se rompen las calles por el tema de la lluvia. Ahora el colectivo va a entrar y va a salir por el mismo barrio. En cambio ahora sí, ahora pasa por acá y es un alivio. Antes del asfalto todos decíamos que algún día iremos a tener el asfalto, iremos a tener el gas, iremos a tener las luces como corresponde y bueno, se está ordenando. La culminación de las obras de asfaltado en los barrios Industrial y Coca es sin dudas un motivo de orgullo para esta gestión y de festejo para los vecinos. Los 9.100 metros que recorren las calles García Lorca, desde Bolívar, calle 3 y José Hernández, hasta Bolívar nuevamente, concluyen un anillo de nexo de circulación vehicular de gran importancia para el sector, completando el recorrido del servicio de transporte de pasajeros y organizando los desagües pluviales. Sí, no, no, es el progreso, no sé cómo explicarte, uno que es de acá del barrio es algo muy grande para nosotros. Con el progreso del asfalto ya quizá la gente pueda mejorar más su casa. Realmente se necesitaba algo así. Y bueno, era un sueño muchas veces uno decir, vivir en su propia casa y decir, bueno, vamos a tener el agua, vamos a tener todas estas cosas. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a ver esto. Ah, una alegría enorme. Otra obra, otra promesa cumplida. Municipalidad de La Calera. Gestión. Rodrigo Ruffey.